El test de Pontevella es una puesta en escena en la que se pone en evidencia el humor, sarcasmo y la ironía que rodea a las mujeres. Natali Yaxa dirige y actúa este monólogo que cuenta la historia de Eunice Leidy, una mujer que llega a la clínica de la notoriedad buscando recobrar la firmeza y sensualidad de su cuerpo. Sin embargo, al hacer un test, se reencuentra con sus raíces. El mensaje es, acéptate, mírate lo que tienes, tus raíces, todos los ancestros que hay en ti, todo eso eres tú y agradece, agradece eso. No niegues, no te niegues, aunque te bombardeen de mil imágenes, aunque te impongan ojos claros, piel clara, cabellos claros, no importa, tú eres tú, tú tienes tu valor. Y si eso están dando, tú tienes que imponerte y decir, aquí estoy yo. El test de Pontevella se presentará en el Teatro La Capilla los días 11, 18 y 25 de marzo y tendrá su cierre de temporada el 1 de abril próximo. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Enrique Romero, Notimex.